Quisiera decirte La fuerza de mi corazón contigo se ha ahogado Quisiera decirte lo ahora, me gusta que me hayas tomado Me gusta que me hables, me mires y aprietes, me gusta que calles, me peces, me inquietes Como me gusta, me gusta tenerte a media luz y en tus brazos perderme Me gusta que me hables, me mires y aprietes, me gusta que calles, me peces, me inquietes Como me gusta, me gusta tenerte a media luz y en tus brazos perderme Música Quisiera decirte que toda mi vida ha cambiado Después de probar tu sabor, mire lo que he mirado Quisiera decirte lo ahora, tu amor casi me ha trastornado Quisiera decirte que nadie me había inquietado La fuerza de mi corazón contigo se ha ahogado Quisiera decirte lo ahora, me gusta que me hayas tomado Me gusta que me hables, me mires y aprietes, me gusta que calles, me peces, me inquietes Como me gusta, me gusta tenerte a media luz y en tus brazos perderme Me gusta que me hables, me mires y aprietes, me gusta que calles, me peces, me inquietes Como me gusta, me gusta tenerte a media luz y en tus brazos perderme Me gusta que me hables, me mires y aprietes, me gusta que calles, me peces, me inquietes Como me gusta, me gusta tenerte a media luz y en tus brazos perderme ¡Gracias!